...periodista de Tribunales del Debate. María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, ¿cómo nos resumirías? ¿Cómo fue finalmente el acuerdo para la renovación del Constitucional? Bueno, yo creo que era un acuerdo necesario desde el punto de vista de ambos partidos por renovar esas instituciones constitucionales para cumplir el mandato vigente, para atender además a la necesidad de los propios órganos, que en algunos de sus casos ya estaban prorrogados en exceso, y sobre todo para analizar que la prestación de las funciones para las que han sido concebidos fuera plena. Estaba ya en cuestión desde hace mucho tiempo la legitimidad de algunos de ellos, entre los más relevantes, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional, que si bien no son poder judicial como tal, sí son órganos constitucionales, instituciones, por lo tanto, en defensa de la legalidad y del cumplimiento de la misma en el Estado de Derecho, que habían sido cuestionados por distintas cuestiones y que afectaban a las causas de trascendencia política, por lo que lo más sensato era llegar a ese acuerdo con independencia de que el resultado del mismo sea más o menos aceptado o aceptable por parte de los dos interlocutores. Sabemos cómo después, justo de aprobarse y hacerse públicos los nombres, por ejemplo, de los cuatro magistrados que integrarán a partir del próximo día 18 el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Garantías, hubo un desmarque claro por parte del Gobierno desde Moncloa, diciendo que ellos se hacían responsables de sus propuestos, pero no había propuesto el Partido Popular. Bueno, si es así, entonces, el Partido Popular podríamos decir que le ha colado un trágalo al Partido Socialista, que es, en definitiva, el mismo que está ahora mismo en el Gobierno. Lo cierto es que nos, en dificultades, algunos de los que serán futuros ministrados han enfrentado en las últimas cacerías a atacarles gratuitamente, en algunos casos, para desprestigiar, una la que todavía no ha empezado y que ha superado el primer trámite parlamentario, que era esa comisión de nombramientos en la que debía anotarse su viabilidad. Cuenta con el place del PP, del PSOE y de Podemos y veremos qué pasa mañana en sede parlamentaria cuando está convocado el Pleno para la votación, precisamente, de esas candidaturas, que, una vez obtengan el aval de esa parte, de esa mayoría amplia de la Cámara Parlamentaria, tendrán que remitirse, como propuesta ya formal por parte de la presidenta de la Mesa del Parlamento, Meritxell Batet, al órgano constitucional, al vigente, al que todavía preside el señor González Rivas, para que, en un pleno extraordinario, también analicen, a su vez, los doce magistrados, de entre ellos cuatro de los salientes, para determinar que cumplen con los requisitos legales establecidos, es decir, que cuentan con esos años de experiencia y que tienen una solvencia jurídica demostrada y no incurren en incompatibilidades. Una vez se emita ese acta del Pleno del Tribunal Constitucional, que tendrá lugar justo mañana por la tarde, horas después de ese aval que, presumiblemente, se producirá en el hemiciclo, ya estaría todo tomado para que el Rey ratifique esos nombramientos y se produzca la locura del cargo y el acto solemne que tendrá, como publicaba yo este pasado fin de semana, lugar el 18 de este mes. María, al cumplirse justamente hoy dos años de las últimas elecciones, ¿qué balance podemos hacer de esta primera mitad de legislatura en materia de independencia judicial, separación de poderes, el hecho de que una exministra socialista sea la fiscal general del Estado o la concesión de indultos en contra del criterio del Supremo? Bueno, yo creo que de suspenso, ¿no? Pero no lo digo yo, es decir, el hecho de que el Tribunal Constitucional haya anulado los dos decretos que basaron la decisión de Pedro Sánchez y de su Ejecutivo en Pleno de decretar sendos, estados de alarma, excediendo los límites constitucionales previstos para ese tipo de herramientas, con la excusa de la pandemia y de la crisis sanitaria, es ya un motivo más que evidente para decir que efectivamente es un suspenso. Pero es que, además, Pedro Sánchez se ha mantenido en ese no es no que ha cumplido con respecto a lo que significa la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es el único órgano constitucional que ha quedado ajeno a ese pacto que conocíamos hace unas semanas para la renovación de las instituciones que ya habían vencido en sus respectivos mandatos. Se mantiene en ese no es no, pese a las advertencias constantes de Europa que nos han llamado la atención sobre cómo hay que cambiar con urgencia el método de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial al hilo de lo que hacen todos los países de nuestro entorno, excepto por lo que ha copiado nuestro sistema y que también está bajo la lupa de la Comisión Europea de Justicia, a la que también se le ha llamado la atención en numerosas ocasiones. El tema de los indultos recibió muchas críticas por parte de los distintos sectores de la Judicatura. Fue Vox Populi, además, que no era algo que contase con el aval efectivamente jurídico del tribunal sentenciador. Veremos qué sucede en los próximos meses, que todavía la tercera tiene que pronunciarse en este extremo. Y, desde luego, Pedro Sánchez no está muy por la labor. No obstante, cercenó también las competencias del Consejo General del Poder Judicial, que mantiene al Supremo en una parálisis de facto, porque hay varias salas del Supremo que están pendientes de incorporar nuevos magistrados, o bien por jubilaciones, o bien por cestes, por cambio de actividad, o bien por renuncias expresas de los magistrados que tienen que cubrirse y que, ante la parálisis impuesta por Pedro Sánchez, que modificó la ley para que pudieran hacer nombramientos prorrogados, pues no tienen ninguna posibilidad de cubrir esas vacantes. Pues veremos qué nos depara lo que queda de la legislatura. María Jamardo, periodista de Tribunales del Debate, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Pedro Luis, balance judicial.